Estás dando a conocer a través de la revista Contralínea, es como se cae a pedazos también la narrativa de Lorenzo Córdoba, que es un sinvergüenza, un sinicaso, seguramente lo viste hace unos días, querida Nancy, que Lorenzo Córdoba, precisamente rodeado de los medios afines, de los que no investigan, de los que no exhiben, de los que no publican, todo el dinero que tiran, precisamente Lorenzo Córdoba y sus secuaces, habla de que hay infodemia, de que hay medios interesados en golpearlo, criticó incluso una portada del periódico La Jornada, una primera plana, y se ha lanzado contra medios que lo critican, me imagino que ahí estarás tú en esa lista negra, ahí estaremos nosotros en Sin Censura, pero pues que nos sigan poniendo hasta con marcador así, fosforescente en la lista, es que es un sinvergüenza, ¿no? Es un sinvergüenza, sobre todo porque, fíjate Vicente, a partir de toda esta discusión de la reforma electoral, vuelve a salir a la luz los excesos de este servidor público, porque no se le debe de olvidar que es un servidor público, es decir, se debe al pueblo de México, el pueblo de México es el que le paga con dinero de todos, su sueldo y todas sus prestaciones, que son bastantes, pero ya no conforme con ganar más que el presidente, con tener asignado un recurso para que diariamente compre su alimentación, estamos hablando de más de 500 pesos que le dan diario a Lorenzo Córdoba y a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, también de los seguros de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de cesantía, de retiro, todo eso que pagan con recursos públicos, o sea, no conforme con todo este gasto, ya habíamos hablado en otros momentos, incluso las rentas en las que se gastan más de 1.200 millones de pesos anuales, porque son incapaces de conseguir créditos para comprar los lugares donde están instalados estos módulos del INE, no conforme con eso, acabamos también de publicar la semana pasada, Vicente, pues que cada vez que el consejero o presidente Lorenzo Córdoba sale de viaje por comisión, es decir, que va en representación del Instituto, a estas giras de trabajo no solo se le paga el avión y los hoteles, de cinco estrellas, por supuesto, porque no se va a ir a meter a un hotel de menor calidad, además de todos estos gastos que ya le significan al presupuesto público, le pagamos todo un séquito, Vicente, van con él desde fotógrafos, camarógrafos para cuidarle la imagen, los propios funcionarios de comunicación social para hacer sus boletines a modo, hasta guardaespaldas, o sea, va un equipo de seguridad pagado con recursos públicos desde la Ciudad de México, va ese equipo de seguridad para cuidarle las espaldas a este personaje, que tanto miedo le tiene al pueblo, e incluso va personal de ayudantía para lo que se le ofrezca, como digamos auxiliares, office boy, y también van hasta choferes, o sea, los choferes también van de la Ciudad de México para trasladarlo y trasladar a su comitiva. Entonces, todo eso lo pagamos nosotros con el erario, entonces son cínicos, o sea, no están viendo por la democracia del país, y eso también ya está súper corroborado, no solo por los fraudes electorales de 2006, 2012, sino también por lo que ocurrió en 2018. En 2018 el presidente López Obrador ganó esas elecciones porque fue un voto masivo, porque no había de otra, ya no se podía defraudar más al pueblo de México, y además porque el presidente, entonces presidente Enrique Peña Nieto, que ya para entonces se había convertido, y él mismo se lo confesó al presidente López Obrador en el payaso de las cachetadas de los empresarios, pues por supuesto que ya no aceptó tener estos tratos con el poder fáctico, que es el poder económico. Y no defienden la democracia, nunca lo han hecho, por eso ocurrieron estos fraudes todo el tiempo, sino además lo que defienden en realidad es el gasto excesivo, es el manejo presupuestario, sin rendición de cuentas, con excesos de todo tipo, y lo mismo, lo mismo que ocurre con el INE y todos estos excesos, pues ocurre también en los partidos políticos. Eso es lo que en realidad defienden, tener acceso al presupuesto multimillonario, presupuesto público, sin rendir cuentas, y además pues que le siga manteniendo un estilo de vida que de otra manera no podrían sostener. Querida Nancy,